hola muchachos que tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy el señor youtube y bueno pues aquí con un pues en tutorial de electrónica como ya los seguimos viendo sí bueno una chica yo le mandé uno de los vídeos que todavía no subo a youtube donde explique cómo es que se queman los contactos de la luz entonces ella me dice que ella tiene una fuente supuestamente para regular la intensidad de la de la corriente ok voy a explicar algo acá bien voy a poner este simbolito aquí sí este símbolo aquí bueno aquí me va a representar me va a representar la corriente que es la corriente de la luz a la cual la vamos a manejar a 100 volt no la siempre ahí está permítanme déjenme quito la computadora espérenme bien les decía que este simbolito va a representar la corriente a 100 voltios no bueno nosotros vamos a representar otro símbolo más o menos este por ejemplo es un ejemplo y vamos a representar este símbolo como si vamos a poner aquí fuente 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 o sea es ella es este está esto va a representar su fuente aquí en lo que es el el número el bueno vamos a suponerle que tiene el número de la fuente vamos a suponer que lo tiene bueno ella tiene una fuente me explicó que tiene una fuente que regula la corriente a a 120 volts bueno no me deja poner el número a 120 volts aquí lo pongo así bueno vamos a ponerle así la regula a 120 este es su fuente la voy a poner por aquí no esta es la luz de entrada esta va a ser la luz de salida ok entonces obviamente la luz de entrada la vamos aquí a poner ahí 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 se va a conectar que viene siendo la luz de entrada a la entrada de la fuente entonces su fuente está constituida por 120 volts acuérdense que también yo mencioné uno de los vídeos que puede de sobre los calentadores que lo voy a dejar también por ahí una tarjetita en lo que es que puede llegar a a quemar la instalación o sea aunque tenga una fuente la corriente va a llegar de entrada por ejemplo aquí bueno pues del lado negativo pues no obviamente no sé cómo se pone nada no sé cómo se pone pero sí va a llegar a a dañar la fuente porque porque la fuente pues vamos a suponer que está haciendo aquí bueno vamos a suponer que está aquí marcado vamos a suponer que la fuente está aquí haciendo un marcado la fuente de ella me mandó la imagen no a ver si se las puedo poner por ahí tiene regulaciones de veinte cincuenta ochenta cien y ciento veinte supongamos que ella quiere regular la corriente a a no sé a ver a ochenta ella me preguntó que si es malo que si es malo que ella ella ponga aquí una fuente de alimentación para regular la corriente a menos intensidad y poner su calentador de luz bueno vamos a suponer que esto esto es el calentador de luz y bueno vamos a suponer que este otro símbolo es el conector perdón este no esto no este es el conector esta es su resistencia si entonces ella va a poner aquí va a poner su ahora que no la puedo poner ahí bueno vamos a simular aquí que pone que pone la resistencia del agua a la corriente si porque obviamente pues aquí está conectada ajá entonces esta y aquí entonces que es lo que va a pasar como hay tanta energía y aquí bajo el número de la intensidad del voltaje entonces va a llegar más corriente a la fuente y se va a quemar ¿por qué? porque acuérdense que les estoy diciendo que las resistencias jalan pues un un mayor voltaje o sea jalan a a 127 voltios la corriente sale de 100 y aquí por ejemplo si ella la regula 80 no le puede llegar pues una corriente de 80 a la resistencia entonces la resistencia lo que va a hacer es jalar más luz y va a destruir pues su fuente la va a quemar ¿ok? también de ahí se deriva que pues puede provocar un cortocircuito ¿sí? entonces este pues no es no es seguro que ella haga este tipo de cosas porque puede llegar también a dañar la instalación de la propia luz y pues puede tener pues efectos por ahí de que daña la instalación y pues al rato pues tiene que que pagar las consecuencias ¿no? bueno pues bueno chicos pues esto fue todo le mando esto para arroba marianbeltran y ella fue la que me escribió en instagram y me preguntó esto pues aquí ya le respondí y ya le dije que pues al activar este este circuito así como como se los plantee yo pues obviamente que es malo ¿ok? bueno chicos pues esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal activar la notificación de la campanita porque estaré subiendo más videos interesantes como este yo soy el señor youtube nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!